Ahora vamos a empezar a grabar en la calle, en la avenida Fuente. En la calle Cinco de Mayo, aquí nos encontramos en la Cantina La Cabaña, Cantina La Cabaña. Y miramos a los hendedores aquí. La Cabaña, Cantina La Cabaña, Cantina La Cabaña Cantina La Cabaña, Cantina La Cabaña, Cantina La Cabaña, Cantina La Cabaña, Cantina La Cabaña. Ahora vamos a ir a la Colonia Lindavista. Vamos a subir al Urbano. Aquí está la Leandro Valle. La Leandro Valle. Aquí está 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 la Leandro Valle. La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 Aquí nos encontramos en la madería de Garcidueñas. Desde que recuerdo hace muchos años está esta maderería. También había una funeraria pero ya la quitaron. Vamos a seguir nuestro recorrido por la 5 de mayo. ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos llegando nuevamente al mercado. ¡Suscríbete! 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 para diabetes para la moringa llévela y ah y 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 ya está listo. El antiguo Cinemontes El antiguo Cinemontes El traje electrónico El antiguo Cinemontes El cinco en Mujeres El antiguo cinemontes El 초ing line Llegamos a la terminal de autobuses urbanos de Valle de Santiago. Vamos a subirnos en el de la linda vista. Llegamos a la terminal de autobuses urbanos de Valle de Santiago. Llegamos a la terminal de autobuses urbanos de Valle de Santiago.